Desde pequeños crecimos con la idea de que el monte Everest es el punto más elevado del planeta Tierra. Y sí, estás en lo correcto, aunque podría no serlo dependiendo desde dónde o cómo midamos la montaña, ya que existen un par de lugares en la Tierra que podrían presumir que su altura es mucho mayor que la del Everest. Existe el volcán Mauna Kea, que si lo vemos desde la superficie nos encontraremos con que solo mide poco más de 4.000 metros. Pero si nos vamos hacia el fondo del mar y nos vamos hacia su base sumergida, les encontraremos con que este volcán continúa poco más de 6.000 metros hasta llegar a su punto más bajo. Sumando su parte en la superficie y su parte sumergida debajo del agua nos daría como resultado más de 10.000 metros de altura, dejándolo como el volcán y montaña más alto del mundo, claro, si lo medimos desde su base. Pero bueno, ya que estamos hablando de lugares altos podemos desviarnos un poco del planeta Tierra y alejarnos hacia nuestros vecinos del sistema solar, que comparado a la Tierra tienen varios lugares interesantes y mucho más elevados que los que tenemos aquí. Comencemos por nuestro querido y lejano vecino Marte, el planeta en el cual si nos adentramos un poco, nos toparemos con que es la montaña y volcán conocido más grande del todo el sistema solar. Estamos hablando del imponente Monte Olimpo, lugar que posee aproximadamente una altitud de nada más y nada menos que 22 kilómetros. Así es como lo hice. Esta inmensa elevación al contar con 23.000 metros en su punto más elevado, nos está diciendo que por poco triplica en altitud al punto más alto del planeta Tierra. Pero el Monte Olimpo no solo destaca en su gran altura, ya que también nos resulta increíble ver el terreno que esto ocupa dentro de la superficie marciana. Para darnos una idea de su magnitud, observa los siguientes ejemplos. La base de este volcán cuenta con unos 600 kilómetros de diámetro, lo cual lo deja como una superficie inmensa de 283.000 kilómetros cuadrados, similar a la de un país de tamaño mediano como lo son Ecuador o Nueva Zelanda. Y si comparamos el Monte Olimpo con países como España o Alemania, este llegaría a ocupar una zona importante de su territorio, llegando a cubrir más de la mitad de este. Como podrás darte cuenta y por sentido común, este volcán sería prácticamente imperceptible desde el ojo humano. Con esto quiero decir que mínimamente no podremos observarlo en su totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a que si nos paramos junto a una parte específica del Monte Olimpo y lo miramos fijamente, lo que va a ocurrir será que debido al descomunal tamaño de esos alcantilados, nos vamos a encontrar con lo que parece ser una gigantesca pared que a simple vista pareciera no tener fin. Pero la realidad es que esos alcantilados obviamente que sí tienen fin, solo que cuentan con una exagerada altura de más de 6 kilómetros de alto. Que volviendo a las comparaciones con la Tierra, esos alcantilados cuentan con una altura 5 veces más grande que la del alcantilado más alto de nuestro planeta. De la misma forma que si nos paramos junto a un alcantilado, podamos a ver una gran pared. Si nos posicionamos en el punto más elevado del monte, no podremos ver su final, ya que la pendiente de este se terminará perdiendo en el horizonte marciano y no llegaremos a ver dónde termina. Todo esto se nos indica que la única manera de poder apreciar de forma efectiva el Monte Olimpo sería viéndolo desde el espacio exterior. Entre los planetas y lunas del Sistema Solar, hay varios volcanes y montañas que superan el Monte Everest en altura y en Marte, además del Monte Olimpo. Existen tres más los cuales son. El volcán Scris Mons con 14 kilómetros de altura. El volcán Elysium Mons con 12 kilómetros de elevación. Y el Arsium Mons con una altura de 11 kilómetros. Y por otro lado, la luna no se queda atrás, ya que su punto más elevado llega a superar los 10.800 metros. Sin embargo, no quiero sonar desalentador para aquellos aficionados de las montañas del planeta ajenos, si es que lo hay. Pero como buenas personas que somos, debemos entender que probablemente nunca en nuestras vidas tendremos la oportunidad de visitar alguno de estos lugares. Lo que tal vez nos deja con un mal sabor de boca. O quizás no, ya que al menos por un largo tiempo no dejaremos de tener entre nosotros miles de espectaculares lugares y paisajes para visitar ya nuestro querido Monte Everest, el cual amamos y apreciamos tanto. ¿Verdad? ¿Y tú? ¿Tenías ideas sobre la existencia de esos asombrosos lugares del Sistema Solar? Puedes dejarnos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!